Hola que tal a todos y bienvenidos de vuelta a esta serie de vídeos en los cuales estamos explorando MicroProfile. En esta oportunidad ya nos encontramos dentro de las APIs de MicroProfile y estamos empezando por las APIs consideradas entre comillas fáciles o en otras palabras que no tienen tanta dependencia de infraestructura externa. Ya revisamos por una parte la API de configuración que es fundamental para entender el resto de APIs. Entonces hoy vamos a revisar una API diferente que es el caso de OpenAPI. Ahora bien, ¿qué es OpenAPI? Uno de los problemas comunes en el momento que ustedes están realizando microservicios es que en esencia estamos creando sistemas distribuidos como una colección de APIs que pueden estar en distintos lenguajes de programación, en distintos stacks de tecnología incluso, que de alguna forma tienen que ser cohesivas. Y parte de que una arquitectura sea cohesiva es que entendamos que estas APIs van a estar desplegadas y desde cierta forma tenemos que documentarlas. Entonces durante mucho tiempo una de las alternativas para la documentación de APIs ha sido Swagger. La propuesta de Swagger es que eventualmente a partir de la documentación de APIs se pueda generar una especificación. Luego de esta especificación diversas herramientas pueden crear clientes, pueden crear portales de documentación o pueden crear incluso algunos clientes autogenerados. Entonces en esencia es que si yo tengo una API le debo de dar la posibilidad a mi usuario que utilice esta documentación slash especificación para que él pueda trabajar manualmente o de forma automática. Entonces tenemos que a partir de la especificación eventualmente se puede crear, actualizar y compartir definiciones con consumidores y estos consumidores pueden generar un ecosistema alrededor de mis APIs. Ahora bien, Swagger entre las cosas que ha hecho durante los últimos años es generar la especificación OpenAPI y es un estándar que originalmente era un estándar de facto pero actualmente es ampliamente aceptado dentro del ecosistema de aplicaciones cloud native y en esta línea MicroProfile pretende estandarizar la generación de estas especificaciones de APIs utilizando Java. En otras palabras, a partir de documentar mi API, MicroProfile genera una especificación un documento con OpenAPI y terceros pueden crear complementos, generar clientes de forma automática o entenderlo de forma manual e incluso publicar las operaciones de mi API como documentación en un portal centralizado que es el caso que vamos a explorar el día de hoy. Entonces en relación a OpenAPI como lo que estamos haciendo es utilizar diversas implementaciones, hoy vamos a utilizar Cumulus EE. Cumulus EE es una implementación cuyo objetivo es crear un ecosistema alrededor de lo que era Java empresarial o digámosle así de ahí viene su nombre EE para microservicios. Originalmente nació como un framework independiente pero eventualmente se volvió un ecosistema en sí mismo. Entonces lleva aproximadamente 5, 6, 7 años de desarrollo, no recuerdo bien. Es un proyecto ganador de Duke Choice Awards y el motivo por el cual no es tan popular o conocido como las otras implementaciones es porque está hecho en Europa del Este. Entonces probablemente allá sea bastante conocido, pero de este lado del mundo, me refiero a América Latina, todavía no conocemos tanto de Cumulus EE. Entonces si ven sus contactos, la mayoría, perdón sus clientes, la mayoría están en Eslovenia que es donde está Startup porque de hecho es una Startup originalmente está situada y su micro framework estrella es Cumulus EE compatible con Micro Profile y ellos lo han extendido para que su valor agregado sea compatibilidad con Node.js, Go e incluso otros lenguajes teniendo siempre Java como Core y eventualmente puedo programar en otros lenguajes de programación. Ahora bien si ustedes ven sus proyectos van a notar que además de Micro Profile ellos agregan extensiones. Entonces por ejemplo nosotros tenemos Cumulus EE Discovery para trabajar como la vieja escuela cuando teníamos Service Discovery con ETCD o Consul. Tenemos también Micro Profile Security con extensiones para integración de OAuth. Entonces por sí mismo tienen extensiones reactivas, streaming de eventos, GraphQL y GRPC. Entonces toman como base Micro Profile y sobre este desarrollan sus extensiones similar a otras implementaciones que hemos visto en su momento. Ahora bien cómo creamos un proyecto con Cumulus. Procedo al cambio. de pantalla. Cumulus particularmente de digámoslo así utiliza una metodología para la creación de proyecto donde es de forma libre o de formato libre. ¿A qué me refiero con esto? Eventualmente con Cumulus yo puedo crear un proyecto en Maven a partir del arquetipo prefabricado. Vamos a abrir una terminal. Bueno. Entonces como primer paso vamos a crear el proyecto literalmente utilizando la guía de Cumulus dentro de nuestro directorio de ejemplos. Entonces procedemos con MVN Archetype Generate menos de el nombre del nombre del arquetipo base de maven que sería org.apache.maven.archetypes y luego ya procedo a personalizar donde va a ser el groupid.com vhorosco que hemos estado utilizando durante todas las demos y el artifactid va a ser demo open api solo que aquí tengo un pequeño problema que tengo un directorio donde hice la prueba hace algunos minutos. Vamos a borrarlo. Ok. Está limpio. Entonces procedo ahora sí con la generación. Ahora que tiene en particular este es el arquetipo. Este es el arquetipo canónico. Entonces va a generar un proyecto en java vacío que nos va a servir como esqueleto para crear el microservicio. Entonces acepto los valores predeterminados. La versión 1.0 snapshot y tengo listo mi demo open api ahora bien si exploro este pom.xml y vemos sus propiedades podemos notar que es básicamente 1 un proyecto para java 7 entonces y esto en que momento se convierte en microservicios dentro de cúmulos entonces una vez tenemos como base un proyecto en java ellos tienen un generador similar al de microprofile pero tiene la particularidad que solo genera el pom.xml entonces procedemos con com.v orozco el nombre es demo open api demo open api demo open api para el nombre del artefacto y la última versión de cúmulos que va en línea con su esquema de versionamiento entonces yo puedo seleccionar cual es la implementación de microprofile que necesito por ejemplo quiero microprofile 3.3 vamos otra vez con com.v orozco demo open api la versión 1.0.0 demo open api microprofile y le pido que genere uberjar y noten que dentro de los componentes además de utilizar las apis base como cgi jacksr jsonb y jsonp adicionalmente me permite agregar entonces las extensiones y puedo convertir cúmulos en un servidor completo agregando jpa expression language incluso jsf y jsps que no lo voy a hacer en este momento luego de esto entonces viene toda la serie de complementos que extensiones que los creadores de cúmulos creen apropiadas para el mundo de microservicios de momento no voy a utilizar ninguna sino quedarme únicamente en microprofile en el cual se incluyen ahora sí todas las apis que vamos a estamos revisando y se genera como resultado un archivo pom entonces este archivo pom en este momento se descargó en mi carpeta de downloads para lo cual yo lo voy a copiar hacia el directorio actual estoy sobre escribiendo el pom y si analizo este nuevo pom ahora dentro de un id vamos a notar que van a cambiar sus propiedades entonces que tiene en particular este pom bueno primero que nada notemos que está configurado ahora sí para java 11 la versión de cumulus 3.11.0 y eventualmente tiene cumulus microprofile 3.3 la dependencia propia de cumulus similar a lo que hemos visto en otras implementaciones como por ejemplo en gélido trae las apis necesarias que en este caso van a ser las apis de microprofile que están acá y las implementaciones que van a ser necesarias para este servicio además de esto trae un plugin denominado como los maven plugins con el cual puedo generar un uberyard o un yard con fatyard con todas las dependencias adentro de él como yo partí del arquetipo base si yo veo el código actual básicamente solo un hola mundo en terminal entonces vamos a proceder a borrar tanto el test como esta aplicación que no me van a servir de nada e inicio a crear la estructura tipo domain driving design donde tengo un controlador y para esta demostración también voy a necesitar un modelo entonces arrancó con una API en rest entonces tengo un paquete model y procedemos a crear un primer modelo a este modelo le vamos a denominar persona y es algo bastante similar a lo que hemos hecho para las APIs en rest entonces tengo un identificador único denominado person id un campo string para name y un campo string para email con el id entonces procedo a encapsular mis campos con get it y setter y ya tengo mi modelo entonces para crear una aplicación en rest voy a necesitar mis clases predeterminas le vamos a denominar a una cumulus application y esta va a ser la clase activadora en la cual declaro el application path como barra rest y esta entonces tiene que heredar application de jaxrs una vez declarada la aplicación entonces procedo a escribir el controlada person control y lo convierto entonces en un endpoint en rest en el cual voy a tener un almacén en memoria de personas y luego voy a tener algunos métodos porque en esta ocasión básicamente no los voy a estar ejecutando ejecutando voy a estar generando documentación entonces tenemos un primer método donde yo genero el estado de personas y no me complico con la programación básicamente es un return person list y un método de persistencia en el cual yo recibo una instancia de persona confiando en el marshaling automático de json y digo person list punto a la persona que viene desde afuera por último puedo buscar a partir de un índice entonces selecciono el pat y digo cuando se convoque a barra person id haga el match para buscar una persona con el método find by id y esto se convierte entonces que en un pat param denominado person id viene el valor entero de person id y podemos entonces vamos a modificar la respuesta para tener dos casos puede que exista o puede que no exista entonces hago una comprobación rápida si person list punto size es menor a person id o sea que no se va a encontrar en el índice se de una respuesta y si no se de la respuesta correcta la respuesta correcta es simple entonces tengo return response ok y busco dentro del listado de personas el índice ojo que no es una búsqueda complicada esto podría estar incluso en una base de datos pero si no la encuentro entonces voy a cambiar la respuesta status mat found y tengo una respuesta alternativa en el caso probablemente no se encuentre sería 6-1 porque estamos trabajando con int probablemente no se encuentre dentro de los parámetros de búsqueda ok es una api realmente no es muy complicada entonces hacemos una primera prueba utilizando cúmulos empacamos la aplicación y como resultado obtenemos entonces el uberjar entonces ejecuto java-jar target demo open api y botea como la mayoría de micro frameworks en cuestión de 2 o 3 segundos si todo está bien lo voy a poder utilizar desde postman vamos a hacer un zoom y decimos localhost 8080 barra rest barra personas y me dice ok y de momento ya me está entregando un listado vacío entonces esta es la parte de creación de un api rest en donde entra open api open api tiene la particularidad que me permite dos tipos de documentación me permite documentar directamente sobre el código y me permite documentar en una especificación en formato yaml si tengo ambos tipos de documentación se combinan para brindarme la especificación final en donde puedo ver esa especificación si ejecuto directamente la llamada a barra open api vemos que ya está empezando a reconocer los métodos que métodos donde tengo red persons respuesta 200 el post donde se espera un 201 de creación y la búsqueda por identificada entonces aunque yo no haya hecho ninguna intervención microprofile open api por defecto y a menos de que yo lo configure ya configure lo contrario ya me está ofreciendo la documentación de mi api lo que me queda entonces es realizar algunas personalizaciones y lo que ustedes están viendo acá es el formato raw que se está generando como respuesta a un yaml y a partir de esto ya podría generar clientes e incluso publicarlo en un servidor de documentación como swagger ui o algunas de sus alternativas bueno entonces en este momento me podían decir y ahora como lo personalizo el primer paso para personalizarlo a man sería que aprovechemos siempre la estructura del proyecto en java y dentro src main resources que me sugiere el id puedo colocar archivos estáticos entonces el director especial de configuración de java meta inf lo puedo aprovechar ahora bien que puedo colocar entonces dentro de meta inf una especificación de open api en formato yaml que campos se soporta que campos son soportados primero mi id reconoció que lo que yo quiero hacer es crear documentación en formato de open api le puedo establecer que este es open api 3.0 y en la información podemos colocarle esta es el title podría ser demo open api y la descripción de mi aplicación es esta es una aplicación demo de open api cuya licencia es mint y la versión de esta es la 1.0.0 podríamos quedarnos únicamente con esta información entonces yo ya estoy personalizando la aplicación y ahora puedo tomar ventaja del plugin de cumulus entonces cuando yo quiero ordenar la ejecución de mi aplicación puedo ejecutar directamente cumulus romp y esto va a compilar y generar la aplicación en formato vamos a ver vamos a probar el clásico luego reviso entonces empaco nuevamente el ya y posteriormente ejecuto la aplicación entonces ya tiene una API en rest noten noten que originalmente se llamaba generated api y ahora ya se personalizó de acuerdo a mi encabezado entonces me dice esta es una aplicación demo de open api su licencia es mit y la versión es la 1.0.0 entonces se combina la generación automática de la especificación contra la personalización a través de yaml sin embargo algo que sería interesante es que también aprovechemos que puedo documentar directamente la app dentro del código fuente entonces dentro de mi controlador yo podría comenzar a documentar las operaciones y la especificación de open api dentro de micro profile me permite colocar los metadatos recordándoles que las anotaciones al final son metadatos entonces puedo colocar un summary y esto es retorna un listado de personas y una descripción más larga descripción este método consulta un listado en memoria y retorna el estado actual del mismo en la java virtual machine agregue la documentación procedo a recompilar y por último ejecuto ya sé por qué no funcionó cmvn cumulus ee rom me faltaba el ee entonces se compila se ejecuta directamente sin necesidad de empacar y está lista la aplicación y la documentación entonces mi operación que en este momento era barra restpersons get y su descripción es ok noten cómo va a cambiar entonces ahora ya está apareciendo la documentación retorna un listado de personas y este método consulta un listado de memoria y retorna al estado actual del mismo en la java virtual machine entonces cada uno de estos campos se pueden ir personalizando y noten que la respuesta me dice que va a retornar un arreglo porque ese es el nombre universal de los listados en open api y que la referencia es al esquema de person y person está descrito dentro de el esquema de los objetos que se están retornando entonces la lógica me dice yo puedo cambiar ese esquema directamente en el modelo y eso es lo que vamos a hacer podríamos entonces nombrar un esquema denominado person pero alterando su descripción y podríamos decir DTO de persona en el sistema de Orozco de forma predeterminada se van a incluir todos los campos pero yo puedo entonces hacer unos pequeños cambios con la anotación esquema y decir que este si es obligatorio y colocar un dato de ejemplo por ejemplo que el nombre sea Víctor Orozco que este también sea obligatorio y que el ejemplo sea fu.example.com y el person id nuevamente editamos el esquema y podemos ver todas sus propiedades entonces podríamos decir que por ejemplo solo queremos cambiar el ejemplo el ejemplo es el person id cero ok el cambio está listo manualmente reinicio la ejecución mediante cumulus y veamos y veamos como se está generando entonces la documentación el esquema originalmente era autogenerar y al parecer tengo que cambiar la compilación si no no lo va a reconocer mbn clean build cumulus vamos a poner package entonces estar compilando luego levanta el código fuente directamente y veamos si ahora lo cambio ahora si ya tengo mi esquema entonces noten que el esquema de persona que originalmente se estaba autogenerando ahora me dice que es el DTO de persona en el sistema uberosco que es obligatorio estos dos son obligatorios y el email tiene sus ejemplos que ganamos con esto o que ganamos con microprofile open API yo puedo perfectamente escribir esta especificación a mano pero como Java es un lenguaje tipado que mejor forma de aprovechar el sistema de tipos que pedirle a una herramienta de software que de una vez me genere la documentación y noten que la documentación que yo coloque en el spec en YAML se combina con la documentación de la operación y se combina con el esquema definido directamente en el objeto a transmitir entonces open API aprovechó todo el conocimiento que estaba originalmente en Swagger y lo llevó a la estandarización de una especificación ok entonces que me quedaría hacer por último algo que sería interesante es que posteriormente a la ejecución yo pudiera empacar esto directamente en un container porque ya nos encontramos en docker y además de esto que mi container de una vez llevar un visor de la documentación como lo vamos a hacer dentro de las cosas interesantes de cumulus es que su implementación de open API de una vez soporta el uso de Swagger UI Swagger UI es un visor donde directamente en el browser ustedes pueden ver toda la especificación de la API entonces en el caso de cumulus dentro de su documentación de open API microprofile van a encontrar una lección perdón van a encontrar una forma de agregar Swagger UI lo que les dice es que agreguen la siguiente dependencia y si la buscamos en maven central podemos ver su última versión que es la 1.4.0 entonces vamos a copiar la agrego dentro de mi proyecto y con esto yo ya empiezo a tener el soporte para open API microprofile UI entonces nuevamente recompilo verifico verifico que el open API se esté generando la especificación todo pareciera estar bien y directamente en el browser entonces yo me dirijo a localhost 8080 barra API specs UI y acá tenemos directamente en Swagger UI la definición de mi aplicación las operaciones que están documentadas como por ejemplo este método consulta un listado de memoria e incluso lo puedo ejecutar directamente desde acá para ver el resultado entonces es como si trajera su propio postman o podría por ejemplo ver cuál es el esquema junto con los valores de ejemplo entonces de nuevo esta es sólo una de las múltiples aplicaciones que yo puedo usar sobre open API porque es una especificación cómo se vería esto en el mundo real que de una vez lo empaquemos en Docker y esto eventualmente se iría hacia Kubernetes entonces creamos un Dockerfile simple porque yo ya tengo el YAR y en esta ocasión yo voy a utilizar una máquina virtual disponible en Docker Hub vamos a ir acá y es Liberica OpenJDK que tiene esta máquina en particular que es creada por Bellsoft Bellsoft no es un proveedor tan famoso de máquinas virtuales de Java pero su mayor cliente es JetBrains entonces cada vez que ustedes ejecutan una máquina virtual para ejecutar IntelliJ o Android Studio a lo interno están ejecutando la máquina de Bellsoft entonces yo digo que quiero partir de la imagen de Alpine porque es un Linux ultra reducido y empiezo a crear mi Dockerfile esta vez lo estoy haciendo a mano entonces obtengo la generación de un directorio de trabajo lo nombro de forma canónica así aquí y dentro del directorio de trabajo entonces agrego el jar para proceder a mi comando pero antes tengo que exponer el puerto 8080 entonces digo que el comando es java menos jar y el nombre del jar a ejecutar entonces yo espero que una vez el jar se encuentre listo yo pueda proceder a construir la aplicación construyo el jar final y construir entonces la imagen de docker que va a ser toxtor demo open API se construyó la imagen esto es súper rápido porque yo ya tenía descargado alpine con java y luego digo docker rom menos p el puerto 9090 en el exterior hacia el 8080 en el interior de la imagen toxtor demo open API arranca bastante bien y nos vamos entonces a un navegador en el navegador entonces yo digo localhost 9090 barra aquí hay un y tiene ejecución significa que ya está ejecutándose y puedo decir rest persons de momento está vacío porque no hay ningún dato y si no sé cuáles son las operaciones entonces puedo ir a barra open API que si lo ejecutan desde Firefox les va a generar noten un archivo YAML con la especificación entonces yo podría decir bueno tengo un YAML se abrió el contending folder y lo podemos ver con el editor de texto aquí está toda la especificación la podría utilizar en una herramienta o como lo hice anteriormente donde utilice Swagger UI la url se me olvidó que es en apispecs.ui entonces cambiamos acá esto se puede personalizar pero pero ya puedo ver autocontenida la documentación de mi API en la cual se combinó la spec del YAML con documentación directamente en el código fuente con la definición del esquema directamente en los objetos entonces tengo un API rest documentado a nivel de spec y de código y sobre todo sobre la cual puedo utilizar herramientas como la que utilice en este caso de demo OpenAPI y que me permitió empacar todo esto en un container de docker con alpine que eventualmente puedo utilizar en un orquestador como docker o kubernetes bueno entonces que aprendimos hoy OpenAPI es una especificación que evolucionó a partir de Swagger que nació como una herramienta la especificación si se usa correctamente me sirve para generar clientes rest autogenerados o manualmente o incluso utilizarlo con herramientas como OpenAPI en esta línea hoy utilizamos Cumulus E que es otra implementación de microprofile cuyo valor agregado es permitirme utilizar complementos propios y de terceros para tener un microframework completo y como vieron es relativamente fácil de documentar nuestra aplicación utilizando OpenAPI entonces si les gustó no olviden suscribirse y sobre todo compartir que ya estamos avanzando en la serie ahora bien como comentario final quisiera saber si tienen algún otro requerimiento sobre estos pequeños tutoriales de microprofile entonces nos vemos en la próxima API